Sé que hay una casa A una montaña Pero no sé de quién sea La otra vez me mataron Un montón de creepers Y dije me quedo aquí A ver A ver, a ver, a ver Menos 227 123 No, estamos alejados 123 y menos 72 No sé, yo la verdad no lo sé Es que yo estoy 421 ¡Hostia! Mi cabra madre, pero ¿dónde te has mentido? A ver, yo tengo Un encendedor, espera, tengo dos encendedores No sé por qué fabriqué dos sin querer A ver Yo te puedo decir Cómo más o menos crear un portal Pero necesito la obsidiana Y no he encontrado ni lava Ni nada No, pero no necesitas necesariamente la obsidiana Necesitas un cubo de lava Y un cubo de 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 agua Así lo he hecho Bueno, a ver De lava no he encontrado ninguna parte todavía Agua Sí, hay agua aquí de sobra Por todo Por alrededor Ok Eso no A ver ¿Esto qué es? ¿Yo qué voy a estar haciendo? Voy a Voy a ir minando Voy a ir minando Sí, yo voy a estar construyendo el templo Porque necesito un Un hogar que no sea subterráneo Ah Ah, es de noche Yo pensaba que no Bueno, le he dado Es de noche Ya está, ya está Es de día Bueno Y ni siquiera me he encontrado con ninguno ¿Cuántos hay ahora? Hay un tal Canela Nada más Yo tampoco con ninguno, ¿eh? No pienses que guau No, y mira que Mira, he venido salteado Y cuando venía Más o menos salteado En la otra serie Encontraba más gente Pero esta vez No sé qué día Se conecta Yo vioma de navidad y todo Y yo Nadie lo es carajo ¿Cómo vioma de navidad? O sea, un pack de texturas De navidad ¿Cuál? ¿En esta serie? ¿O cómo no te entiendes? Sí, en esta serie A ver, a mí cuando me dice descargar Yo descargo Pero a mí no me ha salido nada Ah, pero voy a agarrar picos Coño, no agarré picos Nada más tengo tonterías en la mano Voy a guardar El wifi, el wifi Armas Ahí, voy a guardar esto Esto me lo quedo Minerales ¿Dónde los tengo? No recuerdo Aquí De hierro tengo cinco Nada más Hostia, tengo que hacer más Entonces Al menos Al menos ya he Ya he desinfectado La gran parte de mi territorio De bichos que se respawnean Pero me falta más Sí A ver, necesito las herramientas Pico, pico, pico Metandragón Como siempre Tener los cofres ahí Sí Al Tampacal Primero mi búnker Y luego arriba Construyo el templo Y todo Igual Todos los metandragones Igual Yo parezco Yo parezco Este Esta Super heroína Chávez Ah, mira No, esto no Yo he visto Otro metandragón En otro Warcraft En otra serie Luego uno En Planeta de Nerea Otro en Coalicio Uno Coalicio dos Coalicio tres Fíjate que todos los templos Que he construido En todas las series Están en mi servidor De Warcraft Los he construido Todos Y los he mejorado Los hogares que tenía ahí Los he mejorado Y están muy bonitos Oh, Saumiti Oye, lo podrías invitar A tu amigo La verdad Saumiti No sé quién es El de la anterior serie Ya fuera Era de lo que estamos hablando Lo podrías invitar Saumiti Pero no sé quién es Es que por el nombre No sé quién es No, no digo El anterior Que has estado jugando En otra serie Eh Ah, el Wicked Sí Lo podrías invitar Pues cuando puede Porque él hace directos Un poquito más cortos Pero sí Es más Lo voy a invitar No, pero Lo que pasa Lo que pasa Es que Mateo Ahí Según lo que he leído Es que no sé qué mes Van a volver a abrir El Wicked Ah Bueno, le diré A ver si quiere Yo ahora cuando pueda Haré uno para 10 personas Eh De server Pero no de los que tengo Para la gente Sino en real Porque quiero hacer uno Donde vamos a participar En una aventura Y cada cierto tiempo Cambiar el mapa Para que hagamos retos Interesante Entonces tengo ganas De hacer un poquito de eso O sea, no dejaré de ir A la serie Eh, no he dicho eso ¿Sabes qué? Me va a operar una cosita En el Rewind Y no aparezco Sí, la verdad De Grefg Voy a ir al Rewind Y no te voy a dejar hacerlo Porque no está Ni él Ni yo Ah, mira Aquí tenía esto cocinado Perfecto Terracota No es Sí, tienes más materiales Que yo ¿Cómo es eso posible? Tienes una espada de hierro Trabajando Trabajando Solo he entrado Fuera de directo Dos veces Dos veces Y me he estado Dos o tres horas Y después ya Los demás días Todo en directo Ya es que con la práctica Esto es como el Fortnite Con la práctica Ya vas haciendo cosas A mí eso de armaduras chetas Con encantamientos Es lo que menos pienso Oye, ¿usted ya no es Cortés? ¿Me te atrabó? ¿Eh? Me ha saludado ¿A quién? ¿De quién hablas? Sí, viene el chat Viene el chat Todo el mundo le ha puesto Hola El que ha dicho Hola, buenos días Y usted es el único Que no le dicen Ni hola Ah ¿Tú que estás en directo Ahora o qué? No, no, no En el chat De Minecraft Ah Ah, pero coño Espérate, es que ni lo miro A veces, ¿eh? Espérate Ah, vale Sí, el Shanti ¿No tendrás un pececito Para comer? ¿Y eso a quién se lo dice? No tengo comida Canela La canela El nombre es más raro, ¿no? Canela Bueno Es la canela Esa de que se usa, ¿no? No, para eso Por eso Para 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 de cocina, ¿sabes? Yo de comida voy regular O sea, que Es que tengo Tengo animales por aquí Pero no he hecho Ah, por cierto Por cierto ¿Qué consumiste, España? No voy a ver ¿Un cordero? ¿Cómo se llama esto? Espera, otra cosa Espera, que no me sale el nombre Eh Hostia, que no me sale el nombre Lo que hacemos a veces aquí Para picar O sea Como Hostia, que no me sale el puñetero nombre Me cago a la madre De que lo parió A ver Bueno, embutido Del que se come aquí en España Un poco en general En Canapés Eso como canapés Eso No me salía Pero con embutido De queso De jamón De algún tipo de embutido Pero poquito Porque la cosa ya está muy cara Y todo ha subido Todo ha subido, ¿sí o no? Espera, a ver Acabo de escuchar un sonido acá Que me acaba de asustar Del Del Minecraft Parece que pase un 3 Dime, dime Voy a agarrar No, digo Todo ha subido Todo ha subido Demasiado Antes ya Antes podías comprar Con una cantidad de dinero Algo bastante decente Y ahora menos que decente Estoy buscando Una hueva Al lado de mi casa Pero yo digo Mira, dije Acá ya lo encontré Supuestamente voy a bajar Para encontrar más hierro Y esas cosas No encuentro Está difícil, eh A mí me cuesta O sea, tengo por debajo De mi búnker Un montón de salones O agujeros Y más o menos He encontrado carbón Pero más o menos Y hierro Rara vez ¿Qué te he dicho? Metal Cuantidad de veces Que te he dicho Que tienes que bajar A la cama menos O no sé cuánto Ah, no, no Siempre me acuerdo De los números Si no me lo apunto En la libretita No me acuerdo A ver, la capa Siempre es el que está En el medio Ah Vale ¿Sabes por qué te he gritado? No Que he estado a punto De morir He estado a punto De morir Me ha venido un creeper Y he puesto el escudo Ay, soy tonto No agarre piedra Yo no sabía usar el escudo Hasta que si Contrón en coalición Me lo Dijo Tú ponte esto Y te cubrimos Contra los dinosaurios Y todos los monstruos Feos Voy a tener que recaudar Más comida Pues sí, eso sí Tengo poca comida Voy a tener que ir A buscar más A ver Yo tengo No, pero porque A ver Usted es un hechicero Y no trabaja O sea, no entiendo Por qué Al lado de su templo No puede tener Agricultura Ay, 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 ay Le apreté demasiado Ahora me hizo demasiado ¿Y por qué no tiene Agricultura? Sí, ya lo sé Ya Es que se me Se me ha olvidado eso En la otra Sí empecé a hacer Agricultura Pero Se me ha olvidado Por eso va a sufrir De comida Y toda la deuda Va a tener que ir Perder el tiempo Ir a cazar animales O ir a Voy a dejar esto acá Voy a agarrar los palitos La voy a guardar aquí La madera ¿Dónde está? Aquí La madera está aquí Aquí me falta algo Y no sé qué Yo estoy Estoy seguro Ay, coño Deja eso Ya había guardado Antorchas Unas cuantas O ya las gasté Metal Dime Yo no le he liado Bueno, entonces Voy a agarrar la madera Gracias ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, digo Hasta el momento Todo pasa en la serie ¿No? Digo No, esta vez Esta vez Esta vez No he hecho Absolutamente Nada ¿Hay una paz? ¿Hay una paz? Hombre, como no Casi no entran Está todo tranquilo Ahora Obviamente Antes 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 se me acusaba De todo A mí No sé No sé Ahí sí No sé Hubo uno Hubo uno ayer Que no sé qué Me dijo Hola Porque Yo le digo Pero si es la segunda Vez que entro Estaba haciendo directo Y era la segunda Vez que entraba Tú has robado esto Pero si ni siquiera O sea Yo la única No he visto Ni una casa Yo lo único Lo único que he podido Ver de una casa Si una vez Que he entrado Al inicio Que entré a unos portales Que han tenido ahí Ya Y Y después me he seguido No he decidido Nada a ver Yo creo Que yo he entrado En total Y estoy hablando No de las dos Dos o tres veces Que he entrado Fuera de directo Así en directo He entrado No sé Creo que Seis veces Y yo entré Más tarde que todos Porque me dijo Mateo Oye vas a entrar Que no sé qué Y dije Ah bueno Pues si quieres Que yo esto Bueno entro Pero No pude hacer mucho Yo entré Yo entré El año pasado Y entró Exacto Ayer Yo entré El año pasado Nada más entré Dos o tres veces Y después ya no Después de este año Apenas dos Mira una mina Soy bruto Yo tengo carbón De verdad Acá me encuentro Más carbón Joder Ahora se hizo de noche Ahora que salgo A dormir Metal Me encanta tu base Tienes piedra Como nunca Ya has llegado No Ah bueno Que lo has visto Por el otro Vale vale Cuidado que no te vayan a nadar No te vayan a nadar Metagaming Ellos La verdad La verdad Carajo Ten cuidado La verdad Entonces no No he visto nada Estás ciego La verdad Se te cayeron los ojos Sí Hostia La verdad No me había acordado Si si era una verdad Era una verdad Yo tampoco No he visto directos Y mira que se puede hacer Pero no ¿Cómo voy a tirar las piedras? Yo igual he dicho Yo he dicho en mi directo Les he dicho Yo no tengo miedo De mostrar las coordenadas Yo le digo Aquí Si aquí hay Si aquí hay alguien Que intenta hacer algo El único que conoce Mi casa Soy yo Nomás Mis coordenadas Nada más sale En pantalla El segundo Y el último número Pero o sea que Si no tienes el resto No puedes saber nada Vale Todo el único que tengo Son visiones He tenido visiones Visiones del más allá Lo que me enseñó El anterior Metal Dragon Este templo Voy a hacer un diseño Mezclado De una serie De otra que hice Un templo Y lo voy a mezclar Los dos diseños A ver que tal quedan Entré a una idea ¿Sabes lo que me falta Cortar? La bandera Lo que me falta aquí Es tierra Tenía que haber traído Oye hablo en serio ¿Cuánta la bandera? Yo tengo la cruz ¿Cuánta la bandera? Sí Y sobre todo Que se quemó Esa bandera Y luego Luego alguien la puso Puso una española Y dije ¿Para qué la puso? ¡Ay! Y me caí Dije ¿Para qué pusieron una española? Dije El día que sepa Quien la puso Le voy a quemar su casa A mí me pones Una catalana La de Ah bueno También Sí, sí ¡Hostia! ¿Pero qué coño? Me acabo de caer otra vez Es que tengo Tengo suerte El problema El problema Es que por ejemplo Coalición No lo podía jugar En celular Por ejemplo El problema mío Era que yo Había la máquina vieja La más vieja Así de lo que te he contado Porque antes Se agarraba las nuevas Lo que pasa Que he tenido problemas Con el Minecraft Y me lo instalé ahí En Minecraft Empecé Lo jugué Hasta agosto Ajá Y después Ya no quería aprender La máquina vieja Y tuve que entrar Un día Entré con el celular Me acuerdo Para hablar contigo Y me iba con un lag Y no sé qué Y preferí Con el tiempo Y después tuve que Empezar Preocuparme más Por los estudios Y lo deje Pues si Esta vieja Pues la jubila Y por eso Yo dije Si todavía Coalición Duda Para diciembre Y enero Si entro Dije De vuelta Por ahí Venganza Por ahí La bandera Esa Voy a Hacerme una Tú Me encantó Tu rola Me encantó Tu rola Se hace lo que se puede No soy No soy un aque Lo vi Yo soy un aque Por ejemplo En la otra serie En la que voy a ir Al rato La de Yacylan Hay alguien que entró Y está robando O sea eso Fuera de las normas Y todavía no lo hemos pillado Y luego lo voy a encerrar En mi cárcel Lo juzgaremos Y lo pondremos en la cárcel Y no sé si lo van a banear No sé Ya depende de la organizadora Que quiera hacer Pero ya digo ¿Para qué roban? Si no es tan complicado Encontrar materiales Solo que a veces te tardas ¿Qué es el problema? Que quieren avanzar No, mira Yo hasta ahorita Tengo una rabia Y una polera Porque no encuentro metal Pero no Yo sigo en mi casa Yo he dicho No me voy a mover de mi casa Por eso cuando yo Escuché tus coordenadas Dije no Ahí no más Ya, ya Yo a lo mejor Visité alguna Pero en su debido momento Pero ponte un portal Del Nether Ah, sí, es verdad Eso Tienes que hacer eso Es lo que dicen Pero entonces Cuando haces el portal Del Nether ¿Aparecerá donde están Los demás caminos? No, no, no Eso Voy a tener que hablar Bonito Porque Creo No sé si te lo hacen O tú le pides de favor Porque yo también Tengo que pedir No sé Es lo único que no entendí Porque el otro día Mateo me vio en el directo Y dice Ya tienes el portal Dice Mira, es que he entrado Pocas veces Mira, apenas Estoy haciendo lo básico Porque tengo que buscar Todo el material Pero lo del portal No Pero no me dijo Nada más allá de eso Es que ¿Sabes por qué es el portal? ¿Por qué? Decían para comunicarnos Entre nosotros, ¿no? Sí Como se hizo en Coalición, ¿no? Creo No, no, no Coalición no Era Oldcraft No, pero en Oldcraft Ah, bueno Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Es verdad Sí, tienes razón Me había confundido Entrabas al portal Y cada vez que había un evento Sí, es verdad Dice que en Coalición Era un camino Nada más bien largo Yo ya lo tengo El portal, ¿eh? En cualquier momento Le digo a Mateo Que lo conecte Y ya está Ah, bueno No, yo también Ni lo he puesto Yo el portal Lo pondré Fuera Fuera de mis murallas Eso sí Cuando yo vine Por primera vez Tuve la suerte De encontrarme Una piscina helada Y dije Pues tengo acá agua Tengo esto Lo voy a hacer De manera tradicional Qué pereza Estar encontrando diamante Y agarrar todavía La piscina y Estar picándolo ¡Ay! Voy a entrar al Nether A ver Voy a... Hostia, espérate Que acabo de encontrar un camino ¿Y si pongo aquí? No, ¿cómo lo voy a poner? Bueno, cierro No, no, no Metal, metal Metal, metal Ya fui ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Ah ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Mira Vean apareciendo dos piggis Ah Y después de eso Casi me caigo A una profundidad Ni idea, ¿no? Aquí lo que único que veo Es montañas de terracota La parte de naturaleza También hay aquí Del otro lado Desde aquí que veo Más Minibosques Bueno, hasta dónde llega ahora Mis Chugs Venga, vamos a seguir trabajando Oh, espérate Amarillito A ver, todo lo que me llegue Este amarillo Lo termino Está muy bonito Este amarillo Me ha gustado Que no me caiga Si me caigo aquí Me muero Dime Tengo lag ¿Tienes tú lag? ¿O el juego tiene lag? Yo lag Yo lag Yo Yo ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que me ha dado colera? O sea, que yo Se me ha generado un portal del nether Ajá He creado un portal del nether Pero a los pocos metros de mi O sea, unos pocos centímetros de mi casa Y cada vez que yo quiero volver a mi casa No va a aparecer en un parque Al lado de un cráter Donde hay mil monstruos ¿En serio? Donde hay miles de esqueletos Una bruja O un no sé qué Y hay un lag ahorita Tenía un lag ahí Está aún A un corazón de monstruos Pero no le habías dado a tu cama Para reaparecer en tu casa No, no O sea, está un metro O sea, es como decir de aquí Mierda Aquí cita nomás Aquí cita Eso me da colera Siempre lo ha tenido el micrach O sea, tú creas un portal del nether Y piensas que vas a volver a tu casa Y luego vuelves a otro sitio ¿En serio? No me había fijado nunca Como hay pocas veces entrado al nether Como en el nether nada más hay puerco Voy a ir al baño Acá en mi casa Ah, vale No morirme, por favor Bueno, yo creo que esta altura Es suficiente para hacer la base Digo, la base del suelo 1 Y luego haré la base del suelo 2 Más arriba Y a ver lo que me llega con este amarillito Es bonito Ahora ya tengo para acá Más para aquí Eso Dame el poder de apuntar bien Ay, por Dios ¡Ay! Me cagué A ver Acá ¿Qué pasó? Ah, espera, espera Sí, sí, voy bien Uno más Aquí Vale Este para acá Vale Dos de acá Dos de acá Y dos de allá Porque me falta el de acá también Y sabré Qué tanto se me va gastando Aquí, con cuidadito Aquí, perfecto Pum, pum Desde aquí voy a ver muy bien todo Perfecto Pum, pum Ole, pagar Vale, dos de acá Dos de acá A ver, ¿qué me llega? Todavía puedo hacer el tancho Espero que me llegue justo Eh, un poquito para adelante Un poquito para adelante Ahí Acá No me quiero caer Mucha altura Y esta se mata Y se marchó Es que estoy muy arriba Para ir a la cama Y no me la subí Ok Uno, dos, tres Uno, dos Cuidadito No me quiero caer Ahí, ahí, ahí Ah, metal, metal Hay que hacer el portal Vale Si me caigo de aquí Esta altura Sin más Eh, eh Eh, metal A ver, coméntame De más allá No tienes absolutamente Nada de lava No No, estaba mirando aquí alrededor Si hay lava Debe estar lejos Porque desde aquí arriba No veo ningún lugar Que haya lava Porque solo Si hay un montón De terracota A los dos lados bosques Pero Desde aquí no veo Que haya ningún sitio Con lava El agua Es lo que más me sobra Y la terracota A ver, a ver Y ni siquiera No ha sido una mina Mina, no te acuerdas He estado picando Pero no he encontrado Tampoco nada todavía Me voy a caer Y yo ¿Sabes lo que A mí me detesta? No he encontrado Ni una buena mina No sé por dónde Pero puedo irme Al cráter ese Pero me da miedo Irme al cráter ¿Tú crees que Tengo que arriesgar Mi vida Irme al cráter ese? ¿Cuál cráter? Hay mil monstruos Pero hay Hay buenos materiales Ahí abajo Del cráter A lo mejor sí Lo que tienes Que volvete valiente Iluminar bien Y matar Ya ¿Pero es Morir en van? Tal vez sí Tal vez no No sé No sabemos Ok Ya sigue el consejo Dice la frase El que no arriesga No consigue Ahora Si no lo consigues A mí no me eches la culpa Ya Ya me quedan Nada más Dos de estos A ver Vale Hostia Pero yo Vale Voy a meter De esta losa Me encanta Baja No Voy a poner De esta No Esta no 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 Y aquí inicia El granito El granito El bonito Granito Para acá Voy a tirar agua Si puedo Sin que me caiga Oh Ahí Ya sé Vale Va a quedar Así que venga el creeper Acá y le pongo agua Tú sabes Para detener un creeper Es mejor ponerle agua No lo sabía Yo voy allá Y le parto por la mitad Porque me cae gordo Si explota y no daña a nadie ¿Y para qué lo quieres detener con el agua? Para que le caiga otro ¿No? Qué mala leche tienes Pones minas Minas con creeper Buen misodario Buen misodario Buen misodario Te rompió el corazón Metal De verdad Con Ya Vamos a ver No hay nada Necesito metal O sea Le digo a metal Para encontrar metal No me caiga Ahí 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 Te digo a metal Para encontrar metal ¿Sabes? Igualito Igualito Nada más que uno es metal VIP Y el otro metal corriente Yo soy el VIP Para Clara Ok No te desmonte No La parte de arriba La voy a hacer tan grande Como las murallas O sea Dije Este es un cráter muy buena Pero no Es un cráter De tanta profundidad Yo decía Que acá tengo mala suerte No encuentro una mina gigante Decía Mira Un cráter Sí Mira que yo soy buen minero Que la mayoría de la serie Yo me encontraba minazas Y ya van dos series Que no A mí me cuesta Encontrar los minerales buenos Es raro Y mira que me pongo a picar rato Y bajo Y bajo Vale Vamos a poner Tú tienes que bajar Hasta la última etapa Ya te he dicho Ahí vas a encontrar O Pero cuando llego A la última capa Se acaba la serie Porque ahora es un portal Y vuelves a empezar Vale Sigamos poniendo más Dios Digo Granito Hay que hacer esto Grande Y bonito Esto va a parecer El templo Karim Y vendrá aquí Goku volando Bueno Cráter despejado Vale Acá se generó Un portal Del nether No me caiga Entonces voy a entrar Al portal Voy a pasarme Al otro portal Y hago así Pim pam Vale Y ahí te encuentras Tu doble Está un metro O sea El portal del nether Te permite ir más rápido Ya Siempre O sea De un lugar a otro Uy 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 Tengo que encontrar Por ejemplo Coordenadas Podría ir más rápido Por ahí Pero no soy No soy un pro ¿Cómo coordenadas? Desde el nether Puedes saber Para salir Donde tienes que salir ¿O qué? No O sea Puedes más rápido ir O sea Vas En vez de En un mundo normal Vas un bloque Tras bloque En el nether Vas 20 bloques A cada paso Yo teóricamente De donde empecé El respawn No estoy muy lejos De ahí Solo andé poquito Ah El respawn Sí Bueno si no lo han cambiado Yo empecé Donde estaba Llegué a este lugar Que te digo que estoy No estoy tan lejos Del respawn Si no lo han cambiado Sigo poniendo Sigo poniendo Porque voy bien De tamaño Esto Un poquito para allá Nada más Bien Y se marchó Se llama Libertad A ver Se me acabó Me queda nada más Uno No sé si abajo teníamos Vamos bien Vamos bien Aquí hay dos Es lo que Es una pesadilla El cobre Yo no entiendo Por qué sale tanto El minecraft Eso sí La cagó Para mí Eso es lo peor Que han agregado Porque antes Se encontraba El metal Fácil Después Por la verdad El cobre Tuvieron que cambiar Toda la cueva Hostia Sin querer Le di doble ¿Qué es lo que se va a hacer? Vale, vale No se cae ¿Qué puso aquí lava? ¿Qué me acuerdas? Si le aumento un poco más Los chucks a lo mejor No me dará ningún problema Me encontré Me encontré Cierto Toma Cierto No sé Me estoy yendo Porque a mí no estoy equivocado Me estoy alejando de mi casa Y manejo de mi casa Oye, creo que aquí vive alguien No sé Yo te digo que cerca De donde estoy yo Pasando toda una montaña Hay alguien Pero te digo que no sé quién es Y vive en un hueco Bueno, o sea Está la montaña Bajas Hueco Y vuelves a subir Otra montaña Si lo subo A 20 No habrá problema Es que no quiero morir Ahora me muero de hambre Es que hablaba de hambre No tengo comida Desde aquí que veo Ah Es que me he encontrado Madera roja Igualito que es eso Abajo de donde está Donde estoy Bueno, estoy en una montaña Ah, ya veo lo que es Lo que tengo aquí Es una montaña entera Pero que en el centro Tiene un agujero Caballo blanco acá Pero esto me iba a servir Caballo blanco Bueno, una montaña entera Como montañitas Así Pero son altas Y de los otros lados Y de los otros lados Hay bajadas Bueno, vale, vale Pues sigamos montando A ver si la aumento Aquí No me laqueará Si le aumento Cielos bonitos Cielos hermosos Ese es un lagazo Sí, estás tocando el mundo Ese es mi poder Escúchame, has dicho Cielos bonitos Meta, duerme por favor Si yo veo el sol Desde aquí Apenas está saliendo La luna Del otro lado Deja de dormir Tanto No seas perezoso Tal Tienes que dormir Porque si no me mata Estoy muy lejos De la cama Solo hay una manera Que me caiga Y me muera Ahora voy Ya estoy bajando Espérate Bajando 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 Venga, ya estoy durmiendo Aprovecha Mira, aprovecha Que voy a agarrar Galletitas saladas Ya está He encontrado He encontrado Los dos desiertos Los dos colores El naranja y el blanco Con tres de racota También Yo donde vivo Hay un montón Si ves una torre Con una cosa Con un palo rojo Y arriba amarillo Soy yo Oye, creo que Creo que la puedo encontrar En tu casa Fuera de broma Dime tu primera coordenada Tu primera Menos Doscientos Treinta Veintinueve Más o menos Si le encuentro Meta ¿En qué hago? ¿Te imaginas que Seamos vecinos? Porque creo que sí No lo sé Es raro encontrar A ver, dijo Mateo Que la distancia del respawn No debía ser de no sé tanto O sea que tan tan lejos No estamos ninguno de otros Pero el problema es que No sé dónde están los otros Nada más sé la casa Que te dije Y no sé de quién sea No había nombre En el mío Verás una torre Una torre Yo te digo Mira Yo estoy Yo estoy Ciento Ciento Vente y cuatro Capas 81 Menos 150 Y estoy bajando Pero yo estoy en menos En la primera menos ¿Eh? Yo he encontrado Por eso te digo ¿Sabes lo que pasa? A lo mejor estás del otro lado De donde está toda la terracota Que veo ¿Puedo ver tu cueva en vivo? No puedo ver tu cueva en vivo Pero digo que a lo mejor Si es que coincides Debes estar del lado De la terracota Que yo estoy viendo Desde aquí arriba Y hay una montaña Muy grande también A partir de aquí Ya no veo Lo que hay al otro lado ¿O me caiga? ¿Qué tal? Has pasado sobre Encima de Tienes acá Una cueva No tengo ni ¿Qué tal? Oye Metal Hostia Acá hay una cueva Pero no me voy a meter Porque no He venido para eso Estoy de viaje ¿Te parece que te Puedo encontrar tu Pueda? Pues prueba Prueba Estoy rodeando la selva Del otro lado Ah, ya sé ¿Qué casa Ya sé ¿Qué casa te refieres? ¿Una casa De color Este Naranja? No me acuerdo El color No me acuerdo Fui hace días Y no me acuerdo Qué color era Pero sé que estaba Metido como en un hueco Un hueco No Ojo que me encontró Una casa A ver A ver Voy a entrar Pero no voy a robar nada Realmente quiero ver Qué hermosura Habrá hecho abajo Y no pone ningún nombre De quién es No sé si sabrás El spawn Tiene que ser Más de Más de Oye, pero me pone un cartel acá Y no sigue O sea, se supone que diga Más de ¿De qué? ¿Más de cuánto? No sé Eso lo pusieron en el Discord Estoy en una montaña Pero como digo Lo del Discord lo vi después Pero como yo del respawn No estoy tan tan lejos Que yo sepa Ya empecé a fabricar aquí Estaba a punto de irme Para otro lado Porque yo quería encontrar Un pueblo Pero dije Ya me quedo aquí Arriba de esta montañita A un lado tengo terracota Del otro lado Tengo unos bosques No sé qué Oye, tengo conciencia Que salgo a explorar Digo, veo un desierto Digo, veo terracota Y como tú has mencionado Terracota He dicho ¿Qué? A ver Voy a tener que ir a buscar Material a mi almacén ¿Por qué? No sé ¿Cuánto dijiste? ¿Menos cuánto? Menos 200 Menos 230 Entre veintitantos Y treinta El menos Claro Tú estás en una capa Espera Si quieres bajo A la base de mi De mi casa Y a lo mejor sale Sí, ya lo vi Ya te vi ¿Sí? Ya te vi Ah, vale Hop Parkour Estoy abajo ¿Me ves? Espérate, espérate Voy a buscarte Voy a mirar de qué lado Espérate Estoy arriba Espérate, voy a mirar A ver dónde estás Encontré el hechicero ¿Dónde estás? Qué emocionante Espérate que no te veo Estoy acá Mira Anda en una de las esquinas Estoy buscando Estoy abajo Abajo del tubo Espérate Espérate No puedo subir Qué pereza No te veo En realidad En realidad no te veo Veo un pato No creo que seas tú ¿Pero de qué lado? ¿De la terracota? Bueno, a ver Ahora sí puede ser legal Mira, estoy en un mar Estoy en un océano De ahí árboles de acacia Yo veo un mar ahí abajo Pero no te veo a ti De un lado Y del otro A ver, voy del otro lado No, sí Tampoco A lo mejor estás demasiado lejos Si estás cerca de mi muralla A lo mejor te veré Sí Claro Pero Metalragón Ha puesto su casa Encima de una montaña Que da pereza subirla ¿Ves? Ay, pobrecito Te van a romper los zapatos No Deberías Deberías apoyar un poco ¿Sabes? En el sentido Para tener una escalera Voy a poner un ascensor ¿Qué te parece? Un ascensor Mejor Un ascensor al infierno Sí Tengo una pregunta ¿Y tú para bajar ¿Qué haces? O sea, pones ¿Qué haces? ¿Pero bajar a dónde? Bajar abajo de la montaña Toda la montaña Todavía no he bajado allá Estoy picando aquí arriba todo Todavía no he tenido Preocupación para ir hasta allá Y en Metal De verdad Yo no te quería buscar Estoy explorando Y me he encontrado Terracotas Ya ha sido un milagro Que te haya encontrado Sí, pero es que aquí hay De sobra Terracotas Y tuve que poner Antortes alrededor Porque cuando llegué Había un montonal De creepers Y monstruos Que era para asustarse Estoy Estoy subiendo Ya te veo Ya te veo el nombre De lejos Ya te veo Ya te veo Que estás subiendo Ya te veo Ya te veo Hechicero Venga Tú puedes Sube Vamos Lástima que no tengo Que acá lejos ¿Te acuerdas? Oye, te acuerdas La técnica del agua Y que supuestamente Después tenía que subir Por bloques Y no pensé Lo morí varias veces Bueno, el problema es que Sí, lo que pasa es que Todavía no he puesto puertas Porque hasta que no termine todo Pero entra Tranquilo, no te preocupes No, no, pero yo te he dado permiso Porque todavía no hay puerta oficial Eh, un poco el respawn Por si acaso Que no voy a hacer Sí, sí Ay, espérate Coño Ahora, hola Si quieres sube, sube No hay problema Aquí arriba voy a hacer el hogar Te voy a caer No te caigas Que no te dé vértigo Que aquí es muy alto Tuve que meter Antortes Pero por todas partes Todavía me quiero meter más En el hueco ese De allá Y en la zona Donde tú has subido También meter Para que no vengan bichos Y en esa dirección Para allá donde En esa dirección Donde estoy mirando Vendrá una montaña Después de la montaña Al cruzarla Del otro lado Hay una casa ¿Dónde estás? La pobia de la cruz Ah, coño Que estás ahí Dije ¿Dónde se fue? No te veía La pobia de la cruz Toma, ves La cruz te castigó En esa dirección Que estoy mirando Para allá Hay una montaña La cruzas Y hay una casa ¿Dónde estás? Ya se fue Para allá Donde estoy mirando Para allá Hay una montaña O sea, bajas un acantilado Subes la montaña Y al cruzar la montaña Que es un poquito ancha Del otro lado En un hueco Siguiente Está la casa No sé de quién sea ¿Ahora tú Quieres venir A dar un viaje? ¿O? ¿O la pereza? No, ahora no Ahora voy a hacer Solo un poco más Y luego me voy a la otra Voy a abrir el portal Al otro mundo Me deja Me deja alquilarme Acá un rato ¿Sabes? Porque lamentablemente Creo que desde unos 30 minutos más Me voy a ir Y ya para estar regresando Tengo poca comida Poca munición Sí, no te preocupes Pero hay animales Por aquí, eh Si quieres Había Hay animales Por ahí Espérate Estas escaleras Son Resbaladas Luego voy a poner Aquí andamios Voy a poner andamios Para ir más rápido Lo malo es que ya Mira, mira Un pato Mira, mira Un pato Oye, tienes Hablando de andamios ¿Tienes este ¿Cómo se llama? ¿Caña? Llévatelo Si quieres Mátalo Y ten más comida No, no La caña ¿Tienes caña? No Eso sí Todavía no No he encontrado ¿Por qué me dice Que tienes andamios? No Cuando tenga Cuando pueda Dije Por aquí a veces Hay animalitos Cuidado 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 Espérate 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 A ver si tengo aquí piedra Aquí está A ver ¡Ay! Ahora me caigo yo La ley de Murphy Es que todavía no he hecho La puerta Oficial aquí Normalmente Tú 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 has probado Que si sigues construyendo Más arriba No llegará el índice De Minecraft Digo yo Porque va a llegar El momento que ha llegado Digo Porque estás A mucha altura Vale ya está No sé si vas a querer Construir algo más alto Porque No llegué a la altura No voy a hacer una segunda planta Pero para otra razón Esa será la base Y una segunda planta Ya está Pues por aquí hay un cerdo Mira Mientras no nos vengan bichos Creo que metí suficiente Mira aquí tienes un cerdito No me digas Así hay Hay oveja Ven acá Ven para acá Mientras no nos salga un bicho por aquí Ven Hay una oveja Hay un Aquí hay una oveja Vale Allá No pero ahí la llama Aquí hay un cerdo Hay un cerdo Cerdos Pero muérete ¿Qué tipo de cerdo es este? Ya está Ahí tienes Carne Carne Agárrala Hostia Que te escupió Venga Ahí tienes la otra carne ¿Dónde estás? Que te vas Que te vas Está aquí la carne Aquí hay dos Una en la esquina Ahí Una ahí Ahí La del cerdo Y aquí está la de la oveja De este lado ¿Ya la agarraste? Ok Metal Ahora mis visiones serán correctas Tú dirías De una terracota Pero aquí hay De ese pato raro O gallina Ven acá Ya lo vi todo metal Ahora que he registrado Espera Aquí hay más cerdos ¿Dónde estoy? Coño pato Muérete Espérate Voy a agarrarlo yo Y te lo doy Ya está No hay problema Pucha A ver Entonces metal Eh Hostia Me podría Me he olvidado Era que te traiga lava Si te hubieran regalado Ah Sí Lo único que es Todavía no he encontrado Ninguna parte de aquí Pero Te hubiera traído un cubo Porque solamente tengo un cubo Ya No tengo más Espérate Si hubieras otro cubo Te traigo el lava Ahorita Y me voy a mi casa De regreso A ver Espérate No me escupas No me escupas Cochino Deja que le llames peruana A ver Ya la mate Mira otro pollo Ven acá Pollo Vale Toma Te voy a dar comida aquí Sí vale Te voy a dar Esta carne Esta Y esta Ya está Hostia Te acabas de De contaminar Agarra la otra carne Que tienes ahí Vale Te la deja ahí en el suelo Yo me comí esta Tú Ya te vi Que ibas a escupir ¿Verdad? Ya más fea Pero a veces hay más Más animales Y otras veces menos Va variando aquí Va variando Va variando Por aquí creo que vi No aquí no hay nada No 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 hay nadie No no Pensaba que había Un animal Me pareció ver uno Pero no Va rato A veces hay más Hay menos Pero van apareciendo ¿Eh? Hop Hop Ay ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Hop Hop Ah Te llaman Vale Vale Te llama la llama ¿No? Te llama la llama Te llama la llama Por ahora Por ahora cierro así Porque no quiero que se cuelen bichos Por si acaso A ver cuánto tengo Voy a poner A ver No sé si me va a llegar este material Voy a hacer lo último Porque ya me voy a ir al otro Súbete Hop 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 Vale A ver Voy a usar este Este como base Pero para hacer el contraste del color A ver si No me voy a caer Hop A ver Vale Pum Pum Me gustan estos colores Porque crea como un efecto De multidase Ahí va Quiero hacer tan grande Como hasta las murallas Aquí podría ser un hogar Ancho Ahí va Vale Así Me gusta como quedan estos coloridos De terracota Porque parece Como los colores del multiverso Ok Si está bonito Ahí va Y es la primera vez Que voy a hacer una construcción Con este material Eso sí Oye Pero no han puesto mods ¿Verdad? No Que yo sé Yo pensé que pondrían Como siempre ha colocado Si hay No creo que si hay Pero No Sí Pero simples O sea Hay Ah Vale Hostia Voy a tener que cocinar Más de este Bueno Y este con que lo hice Con él De color marrón Un cubo Si no No viajo Chisero Dime 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 Cubo Le digo ¿Qué quieres? ¿Un cubo? Deme un cubo A ver Creo que tenía por ahí Déjame ver Sí Yo no miro sus cofres Porque si no después Espérate Necesito bajar primero Voy a estar en la esquina No voy a mirar nada Vale Tranquilo Ahora vengo No sé No tengo ni idea ¿Dónde está? Vale Espérate Uy Bájate Ahí Ya Un cubo ¿Dices? Un cubo Vale Déjame buscarlo Dos cubos de lava Le traigo Si hay Espérate 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 Ahí Creo donde hay lava En el segundo portal Que se genera Ahí hay lava Oh 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 A ver Espérate Tienes más de dos Sería mejor Uy que fue Que fue ese ruido Me acabas Espérate Te voy a dar otro Que tengo aquí Para que me acuerde Minerales Mientras más mejor Espérate Mientras más mejor Este Vale Dos de aquí Espérate No sé nada No, no, no te preocupes Lo que estaba pensando Es otra cosa Ah bueno Sí Espera Nada más que voy a dejar Esto aquí Este carbón Lo dejo aquí Ah mira Aquí tenía del otro Ok Vamos allá Ah Espera Una cosa Me falta una Madera Espérate Espérate Quiero fabricar una cosa Que voy a dejar rápido arriba Aquí Ahí está Me voy para Arriba 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 Coño Sube Ahora ya Te voy a dejar esto aquí Déjale este Dejale este Dejale este ¿Dónde estás? Ahí está Parece que estés castigado Mira aquí está Toma Mis ancestros robaban Entonces no quiero robar Ahí está Ahí está Detrás de ti Ya No he visto nada Como que hay lag ¿No? Te tardan a agarrar ¿Y todo eso que tiras? ¿Qué es eso? Basura Ah bueno Lo dejaré en el cofre que hay acá ¿Cuál? Mira Tú me indicas No me indiques No, no Esto sí No hay problema Este es cofre Es para dejar cositas Cositas rápidas Ah ya Es el cofre Yo rezo nada más Que si se deja algo importante No se vengan a robar la gente Nada más Por eso Por eso Oye y un momento Yo tenía un cartel acá ¿Desapareció? ¿O no lo puse? Hostia voy a tener que ponerlo de nuevo No si hay un cartel No si hay Si hay Si lo he visto Bueno Voy a Voy a Voy a hacer otro No hay problema Espérate Hola para yo llegar para allá Chamaquita Aquí A ver Pondré acá Vale Pondré aquí Uy Espera Pondré acá Reparece en esta LED Espera Roba Yo le he dicho señor Que haga Que haga unas escaleras Acá es un suicidio Matarse Lo voy a pensar en eso Lo voy a pensar en cuando termine todo Claro O sea Termina toda la construcción Nadie puede subir Me parece un buen plan Quiero dejar esto bien Bueno pues Oye Yo si me tengo que ir Cualquier cosa Si quieres Déjalo en este cofre Y rezar Que no Que no lo roben Y ya está Entonces Yo voy a regresar A casa Vale Bueno si llegas a venir Con aquello que dices Pues dentro de este cubículo de piedra Hay un cofre Ahí puedes dejar Hasta poner un cartel dentro Que dice Ofrenda Antes de irte Duerme Espera No me deja No es de noche Dice No me deja Ahora ya Ahora ya dejó Hostia Como que lagueo No Un día Vamos a hacer Una minaza Porque acá Uno de tus lados Hablando en serio Tienes Una mina Donde podríamos Tener diamante Y de todo Hostia Pues puede que sí Es que todavía Falta por investigar Todo lo que hay ahí Es que rápido Mi viaje Si puedes Solamente es de ir Y volver Si me podrías esperar Es que si no No me da tiempo Es que si no No me da tiempo Para lo otro No de verdad Vivo cerca Vivo cerca Vivo cerca No es ninguna broma O sea Me voy a ir corriendo encima O sea Que te pareció lejos Y estabas cerca No, no Ya está cerquita El problema No más Que me doy yo Porque Ya te he dicho A la altura Ya O sea Porque está cerca De verdad O sea Somos vecinos A ver Es que a veces Parece que está lejos Algunas cosas Sí Eso sí No, no, no De verdad Voy a ir Armear rápido A ver Tengo que ir Al sitio de lava Coger comida Ir Vengo Mi casa Mi casa Debe estar por acá Ya Sí, ¿ves? Es que está cerquita Realmente O sea que Tú te vas recto Del lado Que estabas subiendo Sí, sí, sí Ah Pero tengo que voltear Un poco Porque si no Pero bueno Relativamente Vas cerca No, pero estoy cerca O sea Qué coincidencia O sea Yo De verdad Parecía que estaba solo Y estoy investigando Me doy cuenta Que tengo Al lado un desierto Me voy Encuentro otro desierto El cuadro terracota Digo Pásame tus coordenadas Digo Vale Pero bueno Y después Te encontré Sí, me encontraste Me encontraste Hostia Me está gustando Cómo está quedando esto Y eso que solo Solo es la base Y todavía no he hecho El resto del templo Llega a mi casa De rapidito Venga va Te espero de rápido Fua Bueno Aprovecho De rápido Subir Y poner lo último Que voy a hacer hoy Sí Me voy a coger Comida Lo rápido Tengo acá Trigo Una fila de trigo Sí Una fila de trigo Ya luego Con calma Dentro de las murallas Haré plantación Y todas esas cosas Sí Iré a buscar tierra Creo que tengo semillas No estoy seguro Pero no sé De qué son las que tengo Traigo Sin gustas No tengo ni idea De qué es lo que Como solo dice semillas Y no me he fijado Qué era Me voy a poner aquí Hola José Bienvenido al canal A ver Vamos a ver Hola Josécito Estamos aquí Llevando lava Para que tenga su portal No sé quién será José Pero Bueno Mientras no sea José El del pesebre Pues todo está bien Linda broma A ver Ya ya está Con esto creo comida Y después me voy a tu casa Rapito O sea voy a coger lava Que tengo también Masacada Rapito Aquí somos respetuosos Pero un poco locos A ver Vamos Por favor Colabórame Solamente quiero pan Dame pan Con trigo Con trigo Me das pan Bueno Nueve de pan No sé si me alcanza Para el viaje Ah qué bien Pude terminar esto Me llegó Ahora Lo haré una vez Más grande Pero No tengo el material Bueno Ya lo haré El otro día O mañana Si vengo acá Nueve de carne Nueve de carne No puedo hacer otra cosa Ya está Me había apagado esto Ahora sí Voy a ir a mi portal Listo Ya tengo Tengo comida Ya Sigue Sigue Vale Sigue Obey Ubey Y yo Es que claro Estoy corriendo ¿Sabes? Tranquilo 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 Corre Forest Gang Corre 200 metros Corre Forest Gang Corre ¿De qué lado Ya se me olvidó? Ah de este Pon 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 Dos cubos No Te di los dos cubos No tengo ninguno Ya después Ya iré haciendo Algunas subidas Bajadas Porque también Quiero ver Los cubos Que ahorita Te voy a devolver Y me lo pongo En una esquina Agua Para que puedan subir Todos Un tiempo De subir Ahora ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está El bendito portal? Anda Ahora no sabes Dónde tienes El portal Ya lo encontré Ya lo encontré Bueno Mientras tanto También voy a iluminar Esto Porque luego Aquí se puede Respawner Cosas Voy a botar agua Voy a botar agua Acá Esto acá Este acá Este acá Espérate ¿Cómo lo puse? No soy un es No me lo creo ¿Qué? No me lo creo ¿Qué? ¿Qué te pasa? El inventario lleno Ha botado el cubo de lava Encima de lava ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y eso cómo se hace? No entendí ¿Para qué tienes? A ver, esto lo pongo así Escúchame bien Dime, dime He tenido el cubo de lava Y por tener el inventario lleno Sí No ha sacado el cubo de lava Si lo ha botado Ese cubo Encima de la lava Entonces he perdido un cubo Lo tengo ¿Entiendes? Sí, más o menos Más o menos Voy a poner las luces así Para que no se me recuerden Ahora tengo los cubos Que estoy llevando Ahora, ¿dónde está el desierto? Espera Cimente, se tiene que acordar Cimente sigue así Yo seguía por acá Y encontraba un desierto Yo como a mí no se me abren más Los chucks No veo más allá Del trocito de bosque Que hay aquí abajo Entonces Si llegas por aquí Solo te veré Cuando estés por acá Más o menos más cerca Ok No veo desierto Vete Vete Espérate Espérate A ver Si Yo llego hasta este punto Y no encuentro Nada de esto Es porque estoy yendo Por otro camino Yo creo Yo creo Tengo que bajar O sea Tengo que irme por aquí Por acá Por acá me he estado yendo No sé Yo miro del lado Que has venido Pero no No sé Que hay más allá No he ido a esa zona todavía Díctame Díctame Yo hay la otra No pero es que Acá Acá hay una casa Y sí Ya estoy Ya estoy Es que Sabes que He dado una vuelta Pero he dado Una vuelta Para no pasar Por tus Montañas No sé No sé si me logras entender Más o menos Más o menos Pues no sé De qué lado viene No Ya huele otro olor Desde acá huele El hechicero Bueno Yo estoy mirando A ver por dónde llega Sí Mira Yo estoy llegando No es ninguna broma Tengo dos cubos de lava Lamentablemente Te tengo que volver un cubo Porque he perdido el otro Ok Ok Es que Escúchame No, no De verdad Fue hardcore O sea Cojo Cojo la lava Cojo otro cubo El otro cubo Que se supone Que era para agarrar El tercero Se va Contra la lava Pero digo ¿Pero qué hace? Después me he dado cuenta El inventario está lleno Por eso no se guarda Y por eso lo ha tirado Pues no te veo llegar A donde está Tu bendita montaña Montaña ¿Dónde está? No te veo Ah, pero había algo ahí Que se movía No No, no, eras tú Montaña, no Ya, ya te vi No Eres tú Veo algo que se mueve ahí abajo Pero voy a tirar una piedra Creo que eres tú No estoy seguro Veo algo que se movía por ahí Ahora otra cosa que mueve para allá Tengo pocos bloques Tengo pocos bloques He tirado bloques Para hacer inventario Ya Te veo Hay unos árboles allá abajo En la montaña Y movimiento Y no sé si eras tú Al lado del agua Al lado de un laguito Minúsculo Que hay allá Al lado de la montaña Hostia Para intentar hacer un water drop Ahí en esa agua Ya te vi Ya te vi Ya te vi Joder Estoy cerquita Miento Si yo creo que tu problema Es que lo has hecho Lo has hecho tu casa En una montaña Pero yo no me acuerdo De qué lado vine el respawn No me acuerdo De qué lado estaba Creo que fue Del lado de la terracota Que vine Ya te veo Casi me mato Ya te veo Ya te veo Venga, tú puedes Me has hecho correr 200 metros Piensa que te vas a volver Con piernas De De Suazenegger Con correr Me choco Contra tu Y pegarás patadas Como una mula Hostia Casi me caigo Permiso Para quemar murallas Venga Venga Adelante Adelante No te preocupes Mal he dicho Espera Voy a bajar Es difícil Bajar por aquí Para allá Ya, ¿dónde quieres Que ponga la lava? Lo quiero tirar Eh, aquí dentro ¡Ay! Ahora, aquí, aquí Mira Este cofre de calle Aquí dentro No ¿Qué? No me refiero a eso ¿De qué? ¿De qué hablas? Ah Ah, quieres meterlo Ahí dentro Ah, vale, vale, vale No te había entendido Vale, vale Si es verdad Tienes razón Tienes razón Ah, y Darkluya muerto Y se murió Es pataón de hacer cubo Para igualarlo Ya bueno Ahí está En tu cubo De este lado De este lado Porque luego se cae en la lava Se cae en la lava Y la jorobo Lo jorobamos Si tengo espacio Por favor Ah, es el lag No, que no te deja Y la agarra Listo Perfecto Vale Voy a saludar a mi querido Dark Y le digo Vale Dark Pues yo voy a abrir un portal Y me voy un ratito Al otro mundo Que estoy construyendo Una piscina Y un jacuzzi En el templo Necesito dar Un beso de despedida Pero que ando Ya, me voy Yo también Tengo que hacer una cosa Pues nos vemos Sí, encontré tu casa Fuera de Bain Ya, después ya iré viendo A las demás casas También Venga Pues nos vemos ¿He colgado ya? ¿He colgado? Sí A ver A ver Coño Que no se cierra el panel Ahora ya Eh Está esto Oye ¿Y por qué no se me apagó esto? Bueno Eh Nos vamos Bueno, entonces Nos vemos mañana No hagan tonterías Sean traviesos Pero sin hacer cosas malas Realmente Y que el poder de la fuerza Los acompañe Y que también Ojo El poder de los portales Los traiga mañana Conmigo acá Si han estado en el directo Gra ¿Quién ve en el resubido? Mucho más También Que ven algún extracto De los videitos De lo que sí saquemos En algunos directos Depende de lo que sea Yo no los subo todos No es porque sean malos Que soy muy quisquilloso Que elijo Entonces si lo veis Ya ya Y me veis en este momento Que lo digo También bienvenidos En Facebook Y YouTube Y lo que salga de TikTok Un poquito también Y cuando cumplamos Los requisitos de TikTok Transmitiremos allá No en YouTube Por ahora no En los otros no No se puede Porque está prohibido Es que dicen Que hay un video Que dice que se puede No Twitch dijo claramente Se puede streamear En TikTok Ahí está escrito Búscale la letra pequeña Ahí lo ponen Que lo cambien En estos días Pues sería un milagro Porque sería muy raro Que te digan Que streamear En Facebook O YouTube Al mismo tiempo Que Twitch Porque están compitiendo Entre uno y el otro El día que le absorba Al otro Te dirán Puedes decir ¿Dónde te salen los huevos? Si te lo han dicho Te han mentido ¿Vale? De que puedes streamear En YouTube O Facebook Porque por ahora Solo puedes en TikTok Y lo están haciendo Algunos de los grandes También Y yo no lo quiero hacer Porque lo hacen los grandes Porque me han gustado Cositas de TikTok Los sketchs Que les estoy subiendo De humor Y trocitos De lo que pase aquí Yo ahora Me gustaría hacer Un directo Próximamente También por ahí Esperemos que pronto ¿Vale? Ya depende de ustedes Porque poco a poco Va creciendo mi TikTok Poco a poco No te digo que rápido Pero a diferencia De otros que nada Va subiendo Va subiendo poco a poco Porque cuando es suficiente Es viewers allá O no viewers Seguidores Te dice ¿No? O suscriptores Seguidores Como te diga eso Empezaremos ahí también A lo mejor en ese momento Yo estaré hablando aquí Y al mismo tiempo Me verás ahí ¿Vale? Pero cuando toque Por ahora no Ahora le damos ritmo Te voy a dar Iniciar Ahí A ver si salen todos Porque a veces No se raidean todos ¿Eh? No, no salen todos Vale, sí Ahora ya están saliendo Ya Bueno, ahora Sí, ahora sí Vale Entonces Va la cuenta atrás Del ride Ponemos música Y mañana los veo Que saben que los quiero Que el multiverso Es para nosotros La locura Pero con respeto Vean música Ah, está bien Bailemos mientras Así El ritmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!